Yo no sé si nos va a beneficiar a nosotros, lo que no creo es que la verdad creo que ese debate nacional en Galicia no va a tener mucho sentido. Yo creo que en todo caso son cuestiones que los gallegos, muchas de ellas, ni tan siquiera entran en el ranking de sus prioridades para las 15 primeras, las prioridades que tienen los gallegos para los próximos cuatro años y sus preocupaciones actuales. Y evidentemente el Partido Popular parece ser que tiene programadas hasta tres caravanas, una de Mariano Rajoy. Bueno, será un momento bueno para que nos explique y nos hable más sobre la corrupción del Estado. Será un, digo, como están descubriendo cosas con las que en Galicia también tenemos cierto punto de familiaridad sobre esas cuestiones. La utilización de las cloacas del Estado al servicio para acabar con los rivales políticos. Bueno, podrá explicar sobre eso. Viene Feijóo que venía con la idea de ser el presidente del gobierno, pero ya sabemos todos que no lo es porque no quiere. Y por tanto, no sé qué les puede ofrecer a los gallegos y a las gallegas Alberto Núñez y Feijóo para los próximos cuatro años. Y finalmente está la rueda, perdón, la caravana de rueda, que viene a ser un poco el suplente de Feijóo, ¿no? Por tanto, creo que, no sé, me parece un caos todo eso, pero bueno, en todo caso es una elección del partido. ¿Qué dicen las caravanas de manera separada porque a Rueda le resta a Feijóo o a Feijó le resta rueda? No sé, pero es un lío todo, porque al final hablamos de tres caravanas, no sabemos qué es lo que se va a decir, pero bueno, evidentemente Rajoy va a despertar un interés mediático hoy para que dé explicaciones sobre la situación de esa operación de corrupción por parte del Estado. Pero en todo caso, tampoco creo que pueda contestar a muchas cosas en relación con las inversiones en Galicia, porque su etapa de gobierno fue la más triste y la más pobre de inversiones para Galicia. Feijóo, pues está ahí, es corresponsable también de esas decisiones que se tomaron en Galicia en los últimos 15 años y Rueda, pues a defender el papel del suplente, con menos liderazgo, con menos capacidad y con miedo a perder. Se le está poniendo cara ya de Feijóo a Rueda en las últimas semanas. Gracias. Gracias.